Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de guía deportiva el día de hoy miércoles 10 de enero del 2024 esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo este día en manos de Dios como todos los días por aquí hacemos te recuerdo que si este vídeo te gusta puedes dejar tu me gusta compartir el vídeo con tus amigos suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo y dejar tu comentario el día de ayer luego de tantos días positivos y luego de una racha increíble por aquí sin tener días negativos el día de ayer tuvimos un día negativo tristemente porque el día de ayer solamente estuvimos acertando uno de los tres pronósticos que enviamos por aquí les estuvimos indicando el equipo de Minnesota a ganar y a cubrir su línea estuvieron ganando por 21 puntos estuvieron cubriendo les estuvimos indicando que nos gustaban los Lakers a ganar el partido los Lakers estuvieron ganando pero lo indicamos menos tres puntos y no cubrieron el run line estuvieron ganando solamente por uno y estuvimos indicando la baja anotación que se veía bastante bien la primera mitad del partido no hicieron casi puntos pero bueno finalizando el partido hicieron muchos puntos y bueno se estuvo dando la alta anotación y bueno estuvimos fallando así el día de ayer el día de hoy venimos por la venganza así que estén atentos nuestro grupo VIP el día de ayer día de altas y bajas estuvimos enviando el día de ayer cuatro pronósticos por nuestro grupo VIP estuvimos acertando dos y fallando dos estuvimos igualmente quedando por encima quedamos en ganancia quedamos en positivo con estas combinadas el día de ayer estuvimos indicando por allá la primera combinada Sacramento ganara la primera mitad con Minnesota a ganar luego estuvimos indicando el equipo de Sacramento a ganar que estaba pagando 2.5 cuando Sacramento perdía por 16 puntos estuvimos indicándolo en vivo y es que por nuestro grupo VIP damos información de última hora damos información de calidad recuerda que si tú quieres ingresar para que no te pierdas ningún tipo de esta información puedes escribirnos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para que ingreses a ganar con nosotros aún quedan cupos disponibles y tú puedes ser el siguiente en ganar con todos nosotros pasamos así con el primer partido el equipo de Sacramento visita al equipo de Charlotte el día de hoy por Sacramento no hay bajas pertinentes están dando 7 puntos y medio por el equipo de Charlotte sigue fuera Gordon Hayward sigue fuera Lamelo por su lesión sigue fuera PJ Washington bueno tienen una clínica el equipo de Charlotte no entendemos por qué el equipo de Sacramento está dando 7 puntos y medio cuando creemos que la línea debería estar en 9 menos 9 menos 8 y bueno el día de hoy este equipo nos está gustando bastante el equipo de Sacramento que el día de ayer estaba perdiendo su partido contra el equipo de Detroit estuvieron ganando por paliza estuvieron cubriendo su línea y estuvieron ganando a la mitad del partido el día de hoy nos gusta el equipo de Sacramento a la mitad menos 3 cubriendo sus hándicaps a la mitad del partido es decir los dos primeros cuartos a ganar o a ganar en el H como ustedes lo prefieran decir completo también debería estar ganando y cubriendo sus hándicaps pero nos vamos a inclinar como nuestro primer favorito con Sacramento a ganar a la primera mitad menos 3 puntos creemos que deberían de arrancar el partido ganando dominando y bueno nos quedamos con esta elección pasamos así con este partidazo el equipo de Oklahoma visita al equipo de Miami esto es un partido bastante cerradito no el equipo de Oklahoma es favorito menos 4.5 no tienen bajas el día de hoy el equipo de Miami sigue sin Jimmy Butler sigue sin Caleb Martín y bueno y sigue sin Kyle Lowry el día de hoy es tan probable no se sabe si vayan a jugar lo más seguro es que no estén disponibles solamente cuentan con Adebayo y con Tyler Hero contra un equipo de Oklahoma que está jugando excelentemente bien Gilles Alexander está de locos Josh Giddy está de locos Chet está de locos todos están jugando increíble y están están imparables están muy difíciles de parar el día de hoy el equipo de Oklahoma está dando 4.5 como juegan de visitante les recomiendo comprar 1.5 para que quede el logro menos 3 sigue pagando bien y estamos asegurando un poco más la apuesta este es nuestro segundo favorito del día de hoy el equipo de Oklahoma menos 3 puntos como nuestro segundo favorito del día pasamos así con el último favorito del día de hoy el equipo de Houston visita al equipo de Chicago por Houston sigue fuera Dylan Brooks una baja bastante sensible por el equipo de Chicago el día de hoy está probable Zaglavín no se sabe si estará disponible pero no nos importa mucho ya que nosotros contamos con Chicago cuando juega Busevich que es como viene siendo no es tan importante en el equipo pero es como la cara para nosotros actualmente está jugando increíble Busevich con DeRozan y compañía están jugando muy bien están bueno están teniendo bastante ritmo Zaglavín cuando juega bueno el día que jugó no aportó casi nada al equipo casi pierden incluso entonces el día de hoy no nos importa si está de baja o no Zaglavín obviamente es una super estrella que ojalá y juegue el día de hoy para que se nos haga más fácil el pronóstico pero si no está jugando tampoco nos hace mucha falta ya que con Busevich con DeRozan y compañía creo que deberíamos de estar bastante cómodos el día de hoy menos 4.5 puntos es nuestro favorito nuestro último favorito el equipo de Chicago a ganar y a cubrir su línea en su casa creemos que deberían de estar dominando a este equipo de Houston que sin Dylan Brooks bueno no se ven mal pero pero es una baja bastante sensible entonces nos quedamos con el equipo de Chicago menos 4.5 como nuestro último favorito del día llegamos así al final de este vídeo te agradezco por llegar hasta aquí deja tu me gusta suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos también recuerda que en el grupo VIP el día de hoy vamos a seguir rompiendo así que escríbenos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para que recibas toda tu información y entres a ganar con nosotros aún quedan cupos disponibles sin más nada que decir espero tengan un excelente día mucha suerte en sus apuestas y nos vemos mañana por este canal un saludo